En el centro de detención Port Isabel, a pocos kilómetros de la frontera con México, cientos de migrantes que ingresaron irregularmente a Estados Unidos esperan a recibir asilo o a ser deportados. Provenientes de América Latina, África y Asia, hay unas mil personas en custodia, pero el lugar tiene capacidad para 1,175. Las personas detenidas en Port Isabel son, según las prioridades del departamento, individuos que representan un riesgo para la seguridad nacional, un peligro para la seguridad pública, que socavaron nuestros esfuerzos de control fronterizo o que cruzaron a Estados Unidos recientemente. La permanencia del detenido no debería exceder los 90 días, pero a veces se alarga por meses porque algunos casos van a apelación. El migrante dispone de unos cubículos privados para una videollamada con algún oficial de migración, donde expone su solicitud de asilo. Quien recibe un no definitivo es deportado y quien recibe el asilo debe ser liberado en máximo 48 horas. Si alguien quiere poner fin al proceso, puede solicitar el retorno a su país. Estos días hay un descenso temporal de detenidos. La migración, como ustedes saben, se está desplazando hacia el oeste, por lo que tal vez haya disminuido un poco, pero es solo cuestión de tiempo antes de que las instalaciones del oeste se llenen y sus detenidos comiencen a ser transferidos hacia aquí. Aunque no entraron localmente, estarán aquí y nos devolverán a la capacidad máxima. Recientemente, el presidente Joe Biden, buscando abordar un tema complejo a cinco meses de su contienda presidencial con Donald Trump, anunció una norma para frenar el flujo de migrantes. Cerrarán la frontera a los solicitantes de asilo una vez que se haya procesado a 2.500 personas en un día. También facilita las deportaciones, una exigencia de la derecha estadounidense que lo acusa de permitir el ingreso de criminales al país. Los oficiales del centro reconocen que el encierro puede desesperar y ofrecen actividades como música, canto o guitarra, con clases que a veces dicta un migrante voluntario. Otros aprenden inglés.